Hay una costumbre, mira, la gente paga, toma su vuelto, cada uno sabe lo que ha tomado, confianza total, nadie apunta, nadie dice yo tomé esto, yo tomé lo otro. Tienes diez céntimos porque faltan, sí. Ya, a ver, le faltan diez céntimos. Sí, tú tienes, tú puedes poner. Ya, un momento, mira, y dejan, ya pues, se tomaron los vinos, el agua, quedaron unos jugos y honradamente, cada uno paga lo suyo y se va. ¿Dónde ha visto esto? Quedó agua, un jugo y el resto se lo tomaron. ¿Qué tal? Honradez al cien por ciento. ¡Aufírense!